Estamos en presencia en el día de hoy aquí en Hialeah Park, en el evento de boxeo cubano con David Morrell, uno de los talentosos boxeadores cubanos del momento, posiblemente el más talentoso del momento. ¿Cómo te sientes en Miami? ¿Viviendo el al frío de Minnesota? Nada, no viviendo, simplemente viene aquí por cosas de trabajo, primero que todo, y también a apoyar a mis compañeros cubanos acá en el evento que se está haciendo aquí en el Casino Park, y súper contento con la victoria que vimos de Ariel de la Torre, y también vos estás súper contento con la victoria de todos los cubanos, porque te vamos a hablar... Apoyando a los jugadores cubanos jóvenes. 100%, 100%. Bueno, tú también tienes joven, eres 24 años, entonces, con 5 o 6 peleas, no, tienes 6 peleas, ya tienes un título mundial por la Asociación Mundial de Boxeo. Una pregunta, ¿qué tú crees sobre la Asociación Mundial de Boxeo será consecuente con su promesa de mantener un campeón por división? Y te lo digo porque estás de campeón regular, y no sé, ¿qué tú crees si existe la ordenanza? Contra Canelo Álvaro, ¿qué es lo que debe ir? Bueno, eso es lo que estamos esperando, y lo que estamos hace rato, hace tiempo loco, porque suceda para ya definir la verdad que eres campeón absoluto, ¿me entiendes? Y sí, mi respeto hacia él, mi respeto hacia todo, pero a Sur del Ring no hay respeto a nadie, ¿usted me entiende? Y nada, solamente yo y mi equipo de trabajo supe que ansioso, supe que ya queremos que esa pelea se dé ya, ahora hay nada más. ¿Y tú crees que si la Asociación Mundial de Boxeo dicte la ordenanza, Canelo asume esa pelea contra ti? Lo único que sé, si la asume o no, no sé, pero el que te quede ganar, vamos a ganar, es lo único que sé. O sea, ¿estás seguro en estos momentos ya tú tienes las herramientas para derrotar a Canelo Álvaro? Siempre la ha tenido, lo único que no ha tenido es tiempo, pero ahora sí lo tenemos, así que 100%. Bueno, muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo, te deseo mucho éxito y que se cumplan tus proyectos. Bendiciones, bendiciones.